Tal como varios funcionarios implicados en el megafraude para contratar préstamos multimillonarios para Coahuila, el ex tesorero Jesús Ochoa aseguró que es inocente y que si su firma aparece en las autorizaciones es porque fue falsificada. Deslindándose de cualquier responsabilidad, el actual secretario de finanzas aseguró que está a la espera de ser llamado a declarar por la PGR debido a su presunta responsabilidad en la contratación de varios créditos con documentación apócrifa. En cambio, dijo que la Fiscalía ya lo exoneró, pues o comprobó que su firma fue falsificada, además de que dijo que los servicios por el pago de la deuda de más de 36 mil millones de pesos no impactarán en el desarrollo de la entidad. Creo que hay una muy buena disposición del presidente de la República para apoyarnos y bueno, tenemos un presupuesto ya equilibrado y viene ya claramente definido lo que es el servicio y la deuda, lo que es las reservas que se tienen que hacer y la inversión y yo creo que vamos a poder salir adelante con el presupuesto para este año.